¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Al morito de la vida que siempre florece en los 24 Al morito de la vida que siempre florece en los 24 Todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía ¡Suscríbete al canal! Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Lo hermosa que algún día se marchitará Yo a ti te comparo como una antena parabólica Como una antena parabólica Parólica, 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 parólica Que se le emiten las señales Por todos los canales Por todos los canales Canales, 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 canales A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba El baile, la rumba, la rumba, la rumba A ti te gusta la rumba A ti te gusta lo excitante Y todos los estudiantes A ti te gusta lo excitante La rumba, la moda, la rumba y el jazz La parabólica Sigue con la puyazón de System ID en YXY Como yo no estoy Ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está Ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no pasear un poquito? Para no sentirnos tan solos Como ando tan bien Libre, solterito, con apuro y sin suerte Y usted también Libre, solterita, canciada y sin nadie ¿Por qué no pasear un poquito? Ah, debajo del cielo tan lindo Urgo, compañera, yo yo fresco Digo yo, no sé si usted querrá Compartir las obras de mi vida No te compliques Y es la bomba religiosa, ¿eh? El niño salió en la calle y se encontró una medallita El niño salió en la calle y se encontró una medallita El niño salió en la calle y se encontró una medallita ¡Ponsen! ¡Suscríbete! ¡XXX! ¡XXX! Yo te considero peligrosa Eres una nilla candorosa Yo te considero peligrosa Maar para bailar semana Ere buena para la tuya Ere reina donde quieras attempts Para bailar semangas, eres buena pa' la tuya, eres reina donde quieras Ella vive contigo, es tu amiga y es tu mujer, es tu esposa y es tu amante Ella es todo un cuerpo fiel, no le causes angustia, no le hagas parecer Piensa que en algún momento, tu madre pudo ser porque es mujer Y merece respeto, y a ti te entrego la pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente de los detalles Sácala, llévala al cine, cóbrale, un ramo de flores, váyase Junto con ella, llévale, la comida a la cama, trátala Con mucha perdura, con mucha dulzura, porque ella merece Que la tarde saldría, cuéntate del tiempo que era novio La llevabas a coger, te invitabas a comer, te sacabas a bailar Tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas Con su motivo las helabas, ahora no puedes cambiar tu forma de ser Y el que está que está, con la sonora, troficana No quiero ya tus besos, que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes, vete ya de mí Jugaste con mi amor, te burlaste ya de mí Mejor que tú te alejes, vete ya de mí Linda muchachita, de cabellos tan bonitos Báilas tú conmigo, mentiras, vete ya de mí Linda muchachita, de cabellos tan bonitos Báilas tú conmigo, mentiras, vete ya de mí System ID, DJ residente de YXG YXG en Facebook YXG, no te compliques Mmm, 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 mmm Mmm, 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 mmm Soy más cabrón, en mis cuarenta años Los hermanos, los hombres Oye, mi negra, estás bien buena Oye, mi negra, estás re buena Oye, mi negra, estás bien buena Oye, mi negra, estás re buena Dicen que es vinodito Pero es un rumbo a mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy en mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Y-Y-X-Y Y-Y-X-Y Ulla Ulla son total Es lo que tú quieres Más prisa Es lo que te gusta Es lo que tú quieres Es lo que tú quieres Más prisa Es lo que te gusta Es lo que tú quieres Que me digas al oído Cosas bellas y bonitas Que me aprietes con tu mente Y me beses la boquita A que me beses donde quieras Y nos pesa la cabeza Pero lo que más te gusta Es que me hagas Que te gritas Ay, tú eres tú Ay, tú eres tú Ay, tú eres tú Ay, tú eres tú Sí, yo me voy también Ay, tú eres tú Y recuerdo real Ay, tú eres tú Y te quitar Sígale, sígale Que dale, dale, dale No te pares, no te pares Que sabroso eso está Sígale, sígale Que dale, dale, dale Páres, no te pares Que sabroso eso está Ay, así Luces tela Y la salud de la niña Los invita a hablar 505.7 Como tú Como tú Como tú Como tú No hay otra compañera Como tú Como tú Como tú No hay otra compañera Me has dado una vida nueva Llena de buenos momentos Nunca imaginé como era Tener buena compañera Tener buena compañía Como tú Como tú Como tú No hay otra compañera Como tú Como tú Como tú No hay otra compañera Te ríes con gran soltura Que estando entre los amigos Pero tienes la ternura Que nunca había conocido Y la ternura Lleva en tu pecho La imagen de su muda jadeo Que este es el patrón mayor Con devoción mamacita Con devoción Yo le regalo a mi novia Un bonito escapulario Con la imagen de San Judas Dario que es mi emisario Yo le regalo a mi novia Un bonito escapulario Con la imagen de San Judas Dario que es mi emisario Pa' que no dé Te rezale los miércoles Y no cobije de las necesidades Pa' que no dé Te rezale los miércoles Y no cobije de las necesidades Por la fe que uno tenga en Dios Y si uno le reza una oración Está seguro de su concepción Por la fe que uno tenga en Dios Y si uno le reza una oración Está seguro de su concepción Rezale con devoción Que este es el santo mayor Rezale con devoción Que este es el santo patrón Llévalo en tu pecho Llévalo en tu pecho El escapulario Llévalo en tu pecho El escapulario Llévalo en tu pecho El escapulario Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes No me gusta Chabela, contigo quiero intentarme No me gusta Chabela, contigo quiero intentarme Nos vamos mañana antes que amanezca el día Nos vamos mañana antes que amanezca el día Para la Sultana, la tierra de la alegría Para la Sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabela, para la Sultana Nos vamos mañana, Chabela, para la Sultana Sistema ID, mezclando en vivo en YXY Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear No me vayas a cruzar con tus caricias Ni me vayas a decir mamita linda No me vayas a engañar con tus perdidas Ni me vayas a creer una bobita Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas Pero ya a la porra Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas A la porra Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Tiberio, agarra tus gatitos y saca la maleta Juan, un saludo al Paco Morales Oye mi Lola, oye mi Lola Tú para la calle no me sales sola, no me sales Lola Mucho menos Lola si es de noche Lola Porque en la esquina de la calle Caracas Para un muchacho que le dicen mi te placa Y tú que tienes mucha plata Se lleva la muchacha, se la lleva pa' tu casa Para hacerle chiqui, para hacerle chiqui Para hacerle chiqui, para hacerle chiqui Para hacerle chiqui, para hacerle chaca Para hacerle chiqui chiqui, para hacerle chiqui chaca Para hacerle chiqui, para hacerle chaca Para hacerle A, para hacerle E, para hacerle U Y para hacerle U Para hacerle A, para hacerle E, para hacerle I Para hacerle O, para hacerle U YXY ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! 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 Mi morena tiene fuego en la cintura, cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura. Si la cumbia es sienta la baila moderada, pero si es caliente la baila arrebatada, es fuego y candela. ¡Qué me estoy crelando! 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 ¡Crita mi negra! ¡Qué me estoy crelando! ¡Ay! 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 Y este es el pasito Que me gusta bien Muy asunto Esta es su orquesta San Vicente Para todo el salvador Ha inventado la gente La computadora Que en pleno siglo XX Que está de moda Te buscan un cariño Por computadora Una mujer bonita Y cantadora Computa, computa, computadora Búscame la chica que me adora Computa, computa, computadora Si encuentras una vaca en tu enamora Todas las mañanas Veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue rebocente Se lo capturaron Y lo condenaron ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero Siguenos en Twitter A Roma Radio YXY Quiero ponerme a beber, un cigarro y fumar A la mujer que mató, mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar, con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa La hermosa que algún día se marchitará Sigue con la puyazón de System ID en YXY El amor por mí, yo tanto he sufrido Anda perdido ahí en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Y que dice que yo no la he querido Cuando el sol se oculta, ya están los cerros Y oye susurros de los yerbales Y eso que regresa ya mi morena Pero solo son las vistas del valle Dicen que de tarde la oye encantando Cerca la vereda de los malvares Dicen que de tarde la oye encantando Cerca la vereda de los malvares Otros dicen que no he visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que no he visto llorando Llorando de pena por sus pesares Puro movimiento de cadera negra Tú te las tiras de muy machito Y de machito no tienes na' Tú te las tiras de muy gallito Y de gallito no tienes na' Tú te las tiras de peleonero Y de peleonero no tienes na' Tú te las tiras de mujeriego Y de mujeriego no tienes na' Tú te las tiras de macho men Y de macho men no tienes na' Tú te las tiras de muy ofrecito Y de ofrecito no tienes na' Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegas, al diciendo que eres un machito El machito, 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 el machito Puro movimiento cabrón Carmen, se me cerció la cadenita, con el cristal enlazareno, que tu me regalaste Carmen, que tu me regalaste, que tu me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al nazareno A ti y al nazareno A ti y al nazareno Morena, ¿cómo está tu cucu? Estamos en Cuculandia Que lindo es tu cucu, tan bello tu cucu Redondito y jodecito Que lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más, 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 más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Ándate, no seas malita Yo quiero una tocaíta, ahí, ahí, ahí Que lindo es tu cucu Bonito cucu Bonito, bonito y suavecito Responsable está tu cucu Yeah Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarlas, vamos, vamos, vamos Dicen que las brujas carambas van de cuatro en cuatro Con un beso y un garabato vamos a casarlas Con un beso y un garabato vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos a casarlas, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarlas, vamos, vamos, vamos ¡Vamos, bebé! ¡Vamos! ¡Venga, chabón! ¡Chip, chip, chip! ¡Chip, chip! ¡Chip! Cumbia, sabrosa cumbia Por ti yo bailo hasta amanecer Cumbia, de mis amores Mueve mi cuerpo hasta anochecer La bala, bailar la bala y la tienes de bailar Porque si no la bailas te la puedes preparar Manco a la barriga, manco a la barriga Manco a la barriga, manco a la barriga Una sopadita Una sobadita Todo el mundo abajo Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Saje en español Saje en el pañuelo Saje en el pañuelo Saje en el pañuelo Aflociendo a todos Aflociendo a todos Aflociendo a todos Aflociendo a todos ¡Hagan una bulla! ¡Vamos, al전o Simecio! Sistema ID Mezclando en vivo En YXY Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y a la vida Se acerca la noche buena El año nuevo y a la vida Un cariño que se da Bando, bando, viana Regresa un soldado Dos de esta mañana Un padre que siempre Una madre viola Un hijo regresa Ríamos ahora Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y a la vida Se acerca la noche buena El año nuevo y a la vida El hombre del cielo Por ti no puedo acercar Pues no puede andar Mi esposa A ti yo es mi sueño Siga la delante Pues no puedo abrir No vaya a ser un tomate Entre santos peregrinos Peregrinos Así van este rincón Aunque es pobre La morada La morada Os la doy de corazón Entre santos peregrinos Peregrinos Así van este rincón Aunque es pobre La morada La morada Os la doy de corazón ¡No te compliques! ¡Qué edición! Son las bellas girasoles Caracas y limas Limas y limones Caracas y limas Limas y limones Calina la virgen Que todas las flores En un portalito En un portalito De cal y de arena Nació Jesucristo Por la noche buena A la medianoche Un gallo cantó Y en su canto dijo Ya Cristo nació Blacas azucenas Bellos girasoles Caracas y limas Limas y limones Caracas y limas Limas y limones Calina la virgen Que todas las flores Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad No se lo hagas felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad No se lo hagas felicidad Es un día de alegría infelicidad Feliz Navidad No se lo hagas felicidad Es un día de alegría infelicidad Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad System ID, DJ residente de JXJ El camino que yo vené, bajaste el valle que la nube cubrió Los pastoncillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su corazón Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo Ya se va el viejo muriéndose de risa Ya se va el viejo muriéndose de risa Porque a medianoche, porque a medianoche Lo vuelve en ceniza Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo se va Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo se va Los abrazos se confunden sin cesar Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Sigue con la apoyazón de System ID En YXY Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay alguien que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna Navidad Me perdonan que me vaya de la fiesta Que vaya alguien que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna Navidad Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Hasta cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá ¿Es ahora vamos a mantener la fiesta? No no ¡no no! ¡Por favor! No lo hice y den ¡久 bien! ¡Me voy corriendo a mi casa! ¡Ja!